Hola, soy Francisca Molina, CEO de Selecciona Consultoría y cofundadora y directora de Escuela de Negocios Alta Dirección. Espero veros a todas el 24 y el 25 de junio en el Congreso Internacional Virtual Mujeres Líderes, organizado por Fundación Documentaciones y por Mujeres Líderes. Somos ya más de 1.800 asistentes de 24 países. ¡Nos vemos!